¿Están funcionando todas las piletas o algunas? No, solamente como ustedes pueden ver, está funcionando la antigua pileta, digamos, y bueno, la antigua y la nueva que hicieron del otro lado. Las de arriba, la más nueva, esas no están funcionando. ¿Van a funcionar en algún momento? Esta temporada no creo. ¿Cuánta gente más o menos está viniendo? Porque estamos viendo que bastante concurrido está hoy. Bueno, recién, hoy como ven, no es tanta la gente que se hizo presente, pero porque no sabían si arrancaban, no arrancaban, así que, bueno, nada, es lo que se ve. Poca gente por ahora, pero seguramente en los días posteriores va a estar lleno, como siempre. Disfrutando, pasando el calor, espectacular, está en la pileta muy linda. ¿Venís todos los años? Ya hace unos años había dejado de venir porque estaba medio descuidado y ahora he visto que han pintado, han arreglado, cortado el pasto, arreglado algunos bancos y ojalá que sigan allí porque está muy bueno para la gente. ¿La encontraste bien entonces, el complejo? Sí, a lo que estaba antes estaba mucho mejor. Faltan hacer cosas, pero está lindo. ¿Y la nena está aprendiendo a nadar? ¿Está aprendiendo a nadar? Sí. ¿Cómo te llamás? Victoria. Victoria, bueno, contame, Victoria, ¿estás aprendiendo a nadar? Sí, en la colonia. Ah, ¿venís a la mañana a la colonia? Sí. ¿Qué tal la colonia? Me encanta. ¿Sí? ¿Qué cosas hacen en la colonia? Hacemos natación, nadamos y jugamos. ¿Vos es la primera vez que te metías hacia el agua en una pileta más profunda? Sí. ¿Sí? ¿Ya no tenés miedo? No. ¿No? Todos los años acampar. Ah, ah, acampar, ¿se quedan a acampar? Sí. ¿Con quién vienen? Con nuestras mamás. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Se disfruta esta pileta? Sí, está arreglada. ¿Te gusta más? Sí, me gusta. ¿Sí? ¿Saben nadar todos? Sí. ¿Vamos? No, 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 un poquito. ¿Vos un poquito? Ajá. ¿Vos sabés nadar bien? Sí. ¿Tenés cara de que sabés nadar bien? Sí. ¿Y vos? Sí, sí. ¿También? Sí. Bueno, cuéntenme, ¿se cuidan, le hacen caso al guardavidas? Sí, sí. Bueno, ¿y para acampar qué cosas utilizan? La carpa y tramo estas cosas. ¿Y cuánto tiempo se quedan cuando vienen? Tres o cuatro días. ¿Vienen siempre? El verano pasado vinimos también. Ajá. Bueno, todavía no. ¿Y qué se hace acá abajo del arbolito? ¿Estás sentada? ¿Tomás mate? ¿Se toma aire, agua? ¿Agua? ¿Se descansa un rato? Espectacular. Comimos un asadito hoy temprano. Vinimos con la familia a disfrutar. Ajá. No, la verdad, hermoso. Entre ríos, muy lindo. Muy lindo. La verdad, la toma también, espectacular. Pintaron las piletas los chicos del municipio, no sé quién fue, pero la verdad, muy lindo. Lo encontraron bien el complejo. Sí, muy lindo el complejo, la verdad, los guarda vida, te atienden con respeto, muy limpio todo. ¿Van a seguir viniendo los próximos días? Sí, sí, todos los días, todos los días, me acuerdo. Y además, lo bueno que es económico, ¿viste? Es económico y la gente te lleva a venir acá a la toma, es muy lindo. ¿Y cómo lo están pasando? Re lindo, sí. Sí, muy lindo. ¿Sos de aquí de la zona? Sí, de allá por San Agustín. Ah, ¿te venís desde San Agustín hasta acá? Sí, porque está re lindo, las piletas, está todo cambiado. ¿Y cómo encontraste el complejo? Muy lindo, es otra cosa. ¿Sí? Sí. ¿Notás un cambio? Sí, a las piletas, está todo limpio, muy lindo, todo muy lindo. Bueno, ¿en qué horarios se puede disfrutar esto? Bueno, por la mañana tienen de 8 a 13 horas, está habilitada la pileta y vuelve a abrir a las 15, de 15 a 20 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!